¡No nos callarán! 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 ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! La mañana de este miércoles, jóvenes integrantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense realizaron un plantón en Centro Pelas en contra de la ley Mordaza y en demanda de elecciones libres. Como parte de la organización Alianza Universitaria Nicaragüense aún estamos realizando este plantón en forma de protesta contra el paquete de leyes que está implantando la dictadura del régimen de Ortega que pretende censurar la libertad de expresión en Nicaragua aún más de lo que ya la ha censurado. Estamos demandando la libertad irrestricta del pueblo nicaragüense, estamos demandando que se respeten las libertades fundamentales y que se garanticen elecciones libres, transparentes y competitivas para salir de la dictadura. Como parte de aún una organización juvenil estamos convencidos de que hay que luchar, que no hay que callarse frente a las arbitrariedades del régimen. No nos callarán, no al paquete de leyes, no al paquete de leyes que está pretendiendo aprobar Ortega para restringir aún más las libertades de prensa, las libertades de movilización, las libertades de información y expresión del pueblo nicaragüense. Vamos a seguir como jóvenes denunciando estas arbitrariedades a favor de los medios independientes de comunicación, a favor del pueblo nicaragüense para continuar demandando libertad de toda Nicaragua. Seguimos en la lucha, no nos van a callar, no tenemos miedo y hay que seguir organizados, firmes y dignos. Que estar organizados nos ayuda a poder seguir con las protestas en las calles y por eso los invito a todos los jóvenes a buscar la manera de organizarse, porque ya tenemos que dar ese paso del autoconvocado al organizado. Y una muestra de esto es del plantón, pues, al estar organizados pudimos lograrlo, pues, ya que no hemos estado en las calles desde el año pasado, pero ahora ya estamos volviendo todos los jóvenes. Estamos en decisión de continuar protestando, rechazando las leyes, el combo de leyes ilegales y, sobre todo, la permanencia de Ortega en el poder. Y esto es una muestra de que las chavaladas estamos comprometidas con Nicaragua, a pesar de la represión y también hacer valer nuestros derechos. Sabemos que en Nicaragua han sido apuleados, pero aquí estamos garantizando, sobre todo, sobre todo, de que la lucha continúa, de que la llama continúa viva y de que el principio de abril continuamos defendiéndolo. Esta es una muestra también de que lo que se puede hacer desde distintas expresiones, distintas organizaciones y en cualquier espacio, siempre sorteando, verdad, el cordón policial y la represión. Unas ocho patrullas prohibían la salida de los jóvenes a protestar en la calle. ¡No a la ley mortaza! 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 ¡Es la lucha! ¡No a la ley mortaza! ¡No a la ley mortaza! ¡Es la lucha! ¡Y libertad de prensa! ¡No a la ley mortaza! ¡No a la ley mortaza! Para Noticias 12, Castalia Zapata.